el recovery oil es nuestro aceite para drenar o para descargar es un aceite que activa el proceso linfático ayuda a descargar rápidamente todo lo que es la musculatura estrés tensiones nerviosas activa la circulación y calienta la musculatura por lo cual es un aceite perfecto para uso profesional para masajistas fisioterapeutas osteopatados cualquier otra técnica corporal es un aceite que aparte de trabajar a nivel físico es un aceite que ayuda también a nivel mental a las personas que están ancladas en patrones de comportamiento antiguos cosas de lo que uno se quiere liberar cosas que ya uno no necesita pues el recovery oil te va a ayudar en eso también es un aceite que te va a ser más flexible para adaptarte mejor a las circunstancias de la vida y por lo cual también es un aceite que a nivel físico trabaja muy bien en lo que es la artrosis